78 enfermeras y enfermeros participaron en la novena jornada de Enfermería en Alergia Pediátrica que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia. Profesionales de la salud, llegados desde todas partes de España y de Europa, atendieron a los trabajos que los ponentes expusieron. Un compendio de buenas prácticas, basadas en la experiencia para la mejora en el cuidado del paciente. En todas las enfermedades crónicas, las enfermeras con una formación avanzada pueden aportar mejoras significativas respecto no solo a la salud, sino también a su bienestar. La importancia de esta jornada radica en el conocimiento que se transmite y se adquiere año tras año, en un foro de difusión sobre lo que se trabaja diariamente. Ese desarrollo profesional pasa porque la enfermera asuma esa competencia de educación para la salud que es tan importante porque además si lo hace sobre niños, sobre todo, el desarrollo posterior es beneficioso para su cuidado. Un programa enfocado a las nuevas técnicas en la enfermería para tratar casos de alergia en niños y en aconsejar a los padres de los pequeños. Es un programa científico que hemos desarrollado para ponernos en común con las nuevas técnicas que hacemos en la alergia pediátrica y sobre todo para conseguir el bienestar del niño alérgico desde todos los puntos de vista en las consultas, como en la adhesión a la medicación y psicológicamente saber lo que es un niño con enfermedad crónica y qué es lo que supone en todo su entorno. Una jornada que recuerda lo necesario de la experiencia, la ciencia y la innovación, sin dejar de lado la investigación, necesaria para alcanzar un óptimo cuidado y bienestar del niño alérgico. Reorientar un poco la investigación que hacemos en la enfermería y llevarla hacia nuestro propio ámbito, nuestra propia competencia. Tratar de profundizar un poco en lo que es la enfermería básica, la enfermería del cuidado. La industria farmacéutica colaboró en esta jornada en la que los profesionales de la salud se actualizaron, compartieron experiencias y, sobre todo, han asimilado nuevos cuidados que pueden condicionar en la mejora de la vida de los más pequeños.